En Gimnasio Multisport Galvez ofrecemos una gran variedad de actividades deportivas, tanto dentro... ...como fuera de nuestras instalaciones, aprovechando así los espacios que nos ofrece la naturaleza soriana. Promoción de verano, 3 meses, 100 euros. Donde acaba tu gimnasio, empieza Multisport Galvez. Ya está aquí la nueva temporada Primavera-Verano en Galerías Visán. Los colores más alegres, las últimas tendencias de moda, bolsos y complementos en tu tienda de siempre. Galerías Visán, como siempre, marcando tendencia. Peluquería Gerevolución. Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento. Dale a tu pelo el trato que se merece. Peluquería Gerevolución. Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello. Peluquería Gerevolución. Especialistas en ti. Peluquería Gerevolución. Peluquería Gerevolución. Peluquería Gerevolución. Otro de los participantes de esta transhumancia, buenos días Buenos días Bueno, ¿cómo va el trayecto? Muy bien, un poco cansado, tengo las plantas de los pies un poco castadas, pero bien, muy bien, sí ¿Es el primer año que lo has realizado? Sí, creo que soy el único guiri del grupo, sí, pero lo estoy pasando muy bien, sí ¿Aconsejarías la experiencia? Sí, sí, sí Y ya para lo poco que os queda, aguantar, ¿no? ¿El qué? El poco camino que os queda ya, aguantar No, pero queda un buen trecho para subir, ¿no? Entonces, no sé, para subirla, para llegar al puerto de Oncala queda un poquitín ¿Os quedáis a dormir también esta noche al raso o ya os vais a algún sitio? Yo creo que la mayoría va a dormir al raso, sí, estamos todos en la tienda ahí Muy bien, pues me alegro de que te haya gustado la experiencia y muchas gracias De nada, gracias Buenas tardes, Jesús Hola, buenas tardes ¿Qué tal va el camino? Pues bien, un poco cansado, pero bien Mucho calor por lo que vemos Mucho cansado, mucho cansado, mucho calor, eso que me metió la mujer ropa de invierno y todo Para que no pasara frío, porque la previsión del tiempo y eso, había dado que iba a hacer frío y tal Y me llamó la chica esta de la agencia para que trajera ropa de invierno y todo, para por si acaso Pero bueno, pero mucho calor, sí ¿Es la primera vez que vienes? Sí, 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 es la primera vez, sí ¿Cómo se te ocurrió iniciarte y decir, venga voy a hacer la otra semana? Pues yo había querido venir el año pasado y lo había visto por internet Y tenía muchas ganas ya de venir a ello Y había pedido este año unas vacaciones para junio Porque había visto que otros años iba a ser en junio Y dije, bueno, voy a coger las vacaciones Y resulta que cuando llamo para ver cuándo era, cuando resulta que la habían cambiado la fecha Y bueno, ya no pude venir y he tenido que pedir el día libre para poder venir y ahora nada ¿Repetirías? Sí, hombre, sí, es una experiencia muy buena Pues invita a nuestros espectadores a que se animen He invitado a los compañeros y a mucha gente a ver si quieren venir y nadie quiere venir a esta cosa Pero bueno, a ver si se animan más gente Bueno, pues muchas gracias y disfrutad A vosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! At the harvest fair, she'll be surely there So I'll dress in my Sunday clothes With my shoes shine bright and my hat just right When the heart of the mud brown rose No pipe walls Buenos días Buenos días Bueno, una mañana es muy soleada por lo que vemos Sí, aunque hubiera estado nublado no habíamos protestado hoy A ti que te hemos visto que has estado llevando el rebaño Las ovejas también tardan más al andar al hacer este calor Sí, al ganado con el calor le cuesta mucho caminar Además teníamos viento de espalda Con lo cual las ovejas tienden a sentarse y a tumbarse Si tienen viento de cara ellas andan solas Pero si no, estamos en fechas ya muy avanzadas Para lo que es la transformancia habitualmente Con lo cual, con tanto calor Lo lógico es que en estas horas ellas estén sesteando Cuesta mucho andar Y más subiendo el puerto Ahora las dejáis descansar un rato Vosotros coméis, descansáis Y luego hacia dónde tiráis Pues luego cogemos Subimos hacia el alto de la Sierra del Alba O sea, que vemos ahí enfrente Y luego ya vamos cumbreando adelante Toda la Sierra del Alba Hasta llegar al puerto Uncala Que es donde van a dormir Para mañana ya bajar a Uncala Que es su destino Muy bien, pues muchas gracias y disfruta A vosotros chicos ¡Gracias! Hola, muy buenas tardes Bueno, sabemos que has hecho un camino largo ¿Qué sientes tú al hacer esta transhumancia? A mí me encanta Me ha gustado, me ha gustado ¿Has venido desde Extremadura? He venido desde Trujillo He venido, o sea, en los camiones hasta Soria Y luego ya andando de Soria para acá Porque ya vamos andando Miren lo que queda Pero esto no es nada Para lo que yo he hecho Yo he venido desde Desde los palacios de Cádiz Y venía andando aquí a Mata Según Porque mira si era camino Eran mil kilómetros No como sabrá que vamos a hacer 50 Se hace muy duro mover un rebaño tan grande A ver, pues sí Muy bien Pero vamos, se lleva bien Se lleva tremendamente Ahora que ya queremos que le pegue al sol Mucha hidratación Descansar un rato Y luego ya continuar A la tarde otro ratito Que queda todavía un ratito grande Luego ya la noche se descansa Y mañana ya las ovejas limpian Ya está, muy bien Muy contento con hacer el camino Pero he recordado al cabo de 40 años Y lo he recordado otra vez Casi 40 años que no había venido por aquí Siempre viene bien recordar nuevos paisajes Venga, los tiempos antiguos Muy bien Me gusta recordarlos Es muy diferente Porque antes lo hacíamos todos andando Y ahora ahí están los camiones Hay muchos más adelantos Y antes no Había que hacerlo todavía Hombre, me imagino que con el paso del tiempo Vivirá evolucionando todo Se va mejor Lo que hace falta es que vaya mejor Antes en las transhumancias antiguas También se montaban por aquí las mesas ¿Para comer o lo montabais? Nada, nada Eso iba en esto de los caballos Iba la comida Y lo sacaba del suelo y se acabó Ahí no había mesa, no había nada La bota de vino sí Eso no faltaba Y el caldero con las migas y se acabó Por lo menos teníais de comer y de bebés Para comer, sí Muy bien, permita, gracias por atenderte Gracias a ustedes Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!